Esto va para toda mi gente que le ha batallado De lo inédito, no me voy a echar para atrás Puro Lightwreck That's fucking right Por las calles recordaba lo que un día yo viví Voy pensando cada día en cómo voy a sobresalir Marcando voy hacia el trabajo Misma rutina diario a diario Pero no me voy a echar para atrás Tengo familia que alimentar Música Extrañando la familia es lo que me tocó vivir Arriesgando que perdiera la vida en este país Manejando voy hacia el trabajo Misma rutina diario a diario Pero no me voy a echar para atrás Sé muy bien que me voy a superar Música 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 Música